El Príncipe Azul Raramente alguien se casa cuando está apenas enamorado del otro, el Príncipe Azul, y ella es la reina de mi vida. Después pasan unos meses o pasan los años y uno se da cuenta que el novio y la novia tienen luces y sombras. Sin embargo, aunque uno descubre esas luces y sombras, Carle, Mauri lo han hecho, han recorrido un lindo camino de noviazgo, aún así se animan a elegir el otro tal cual es. Y para poder hacer eso, para no desengañarse, para que esa elección sea siempre fiel, para que esa elección se renueve cada día, es que han venido a casarse. Para que Dios les dé la gracia de permanecer en esa elección. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video